Música Presentamos el editorial hoy titulado Nada Nuevo Bajo el Sol La Lotería Nacional siempre ha estado desacreditada Ha sido manejada desde los tiempos del tirano Cuando el premio lo entregaba en un sobre el propio Trujillo Luego en los gobiernos de Balaguer había gente que tenían empleados Para que les recogieran las quinielas El caso del haitiano Marzouka es clase aparte Porque este controlaba a las propias autoridades Ahora se denuncia lo que podría calificarse como un acto de magia Cuando la presentadora hace un pase raro Pero cometió el error que lo hizo delante de las cámaras Se investigan cientos de sorteos Donde se sospechan manipulaciones igual a la detectada Solamente en cámara lenta Ni siquiera los ciegos nunca le dieron credibilidad a la Lotería Nacional Imagínense las otras loterías que son manejadas Por los propios banqueros Las mafias que operan los juegos de azar No son nada nuevo bajo el sol Y menos en la República Dominicana Donde los que crean las leyes Son los que manejan la mayor parte del negocio Que es tan rentable que se calcula más de 300 bancas Por cada aula escolar Sería bueno que el presidente del cambio Le ponga el cascabel al gato Hasta el próximo comentario